Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa ¡Buen Viernes Raza! ¡Ya llegó el fin de semana! Nomás, eso sí, no me vayan a salir a carretera porque ya ven cómo se ha puesto la cosa Con todas las caravanas que se vieron paseando, ay, por San Fernando Con gente que traía potolas y camionetas blindadas y luego los bloqueos y balazos que hubo en la frontera Pues ya, mejor no se arriesga, hijito O si de plano le urge, pues mejor hágalo de día, ¿verdad, mi secretario? O sea, de hecho es ratificar nuevamente porque lo más conveniente es que transiten durante las horas de visibilidad Eh, ya ven, aunque acá mi diputado Humberto Prieto de Morena, que de hecho es de Reynosa Dice que no hay bronca, que todo está tranquilito Ayer compañeros míos se vinieron en la noche y estuvo todo tranquilo Yo me vine hoy en la mañana porque no pude venir ayer y también estuvo tranquilo Ah, pues es que ya cuando uno tiene escoltas, camioneta blindada y otras personas que lo cuidan Que no sé si sea su caso, ¿verdad, diputado? Pues uno de qué se preocupa, ¿verdad? Oiga, pero pues, ¿a qué se debe todo este Ergüende? A ver, mi diputada, usted dígame ¿Por qué de repente tanto bloqueo y balazo, mija? Pues hay reacomodos, pero el gobierno está ahí y está trabajando ¿Y reacomodos de qué, diputada? Pues reacomodos de la gente malita Ah, mire, yo pensé que era pues algo más serio, algo más preocupante ¿Cómo ven, raza? Pero vean, mi diputada, ¿pa' cuándo va a estar todo bien, hombre? Ya díganos No te podría decir, pero ya se está trabajando ¿En qué sentido? Porque pues no se ve esa presencia y ese combate Pues ahorita venía de la carretera y estaba la Sedena, estaban los marinos Siempre han estado Pues sí, ¿verdad? Le estoy diciendo que voy llegando ahorita Sí, le digo, siempre han estado y como quiera siguen pasando situaciones Sí, pues yo te digo que estaba tranquila la carretera No, pues qué buena suerte de haber tenido, mi diputada Porque en Reynoso y en Matamoros continuaron los balazos Que hasta se tuvieron que suspender las clases, hijita Pero hasta los turnos, vespertinos Porque en la mañana no se dijo nada Pues qué pasó ahí, mi diputado Vital Son hechos que han sucedido y que se han actuado Ahorita dijo que el gobierno está actuando bien El gobierno de la 4 de esta formación Se le hace, hijito Porque por más que llegan soldados, soldados Pareciera que la cosa se pone más caliente, mijo Miren, también quieren espantar los otros gobiernos Los anteriores y le meten ruido a esto Yo creo que tampoco se va a dar Ah, entonces por ahí va el asunto Entonces, gente del gobierno pasado Son los que andan cacaraqueando el avispero, ¿verdad? A ver, mi cachorro A ver, mijo, ¿cómo está eso, papá? Espérame, diputado Nomás, oiga, usted, mija No me eche esos ojotes Que me espanto Míreme bonito, mija, ¿eh? Ándale, ándale Oiga, a ver, ahora sí, mi cachorro A ver, ¿qué pasó, mijo? No, yo creo que no La ciudadanía, pues ahí está La psicosis no es en base a bots Es en base a ciudadanas y ciudadanos Pues que lamentaron Ahí están los hechos Ahí están las imágenes O sea, nadie puede ser negado De expresar lo que siente Lo que está viviendo en sus municipios En sus redes sociales ¡Qué chamacos! Mejor cambiamos a temas más bonitos Que mi querido Lalo Gataz Ya anunció la oración masiva Porque ahora sí caiga un diluvio en Ciudad Victoria Y no andemos batallando con el agua Aunque en esta oración También van a aprovechar Para que la raza Pida por él Y los demás gobernantes ¿Verdad, mijo? Los gobernantes Van a hacer una oración Por los gobernantes Para que nos den más sabiduría Y podamos gobernar más Y mejor a los ciudadanos Pues ojalá Si se acabe tanto despilfarro Y ya arreglen los baches La falta de recolección de basura Luminarias Y tanta corrupción Aunque Bueno, ahora dicen Que eso ya no existe Vea Y ya vamos a arrasar Que ya es viernes Y estos chamacos Lo saben Muchas novia Hoy tengo a una Una a otra Me la voy a ahorrar Toda Dale Hola raza Pónganse pilas Pónganse truchas Que la chusca Anda con todo